¿Qué tal? Le saluda Domi García Saleta con un avance de noticias a las autoridades del Centro Hospitalario Materno San Lorenzo de Los Mina. ¿Le preocupa la situación de las jóvenes embarazadas que llegan aquí? Más detalles en minutos a través de nuestro túnel de conectividad por Noticias CTV. ¿Qué tal? Buenas, soy Domi García Saleta con un avance de noticias. El 30% de los nacimientos en el Hospital Materno de Los Mina son de jóvenes adolescentes, situación que preocupa a los médicos, a las autoridades y a las familias de estas jóvenes que ven sus sueños paralizados. A que las consultas llegan decenas de jovencitas embarazadas, muchas de ellas dejan la escuela, inician una nueva vida pero paralizada por completo de las actividades normales de una joven de esa edad. El doctor Paulino Díaz Osoria nos habla de lo que ha hecho esta maternidad para dar seguimiento a estas jovencitas que llegan a diario embarazadas y que muchas veces no concluyen su embarazo por múltiples razones. Como hay un programa integral, se va preparando durante su chequeo de su embarazo, además no solamente se chequea a la adolescente embarazada, sino a la adolescente también se le da el consejo de evitar el embarazo, de planificación. Pero mucho ha cambiado. Perdió, está en tercero de la chile, perdió el otro año, y va a perder tres años porque no la han querido apuntar en ningún lado, porque ella no tiene cédula todavía menor. El doctor Osorio habló durante una actividad. Una empresa internacional donó múltiples equipos gastables a este centro asistencial. En general serán unos ocho hospitales en todo el país que recibirán material gastables. Unos más de 100 mil personas serán beneficiadas con estos utensilios donados por esta empresa. Realmente al país, en varios hospitales, va a ser alrededor de 400 mil dólares todos los insumos médicos que se están trayendo en esta ocasión. Le estaremos dando detalle a este caso y ustedes entrarán a través de nuestro túnel de conectividad. Noticias CTV. Noticias CTV. Noticias CTV. Noticias CTV. Noticias CTV. Noticias CTV. Noticias CTV.